Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en este video vamos a jugar a Garden of Bambam capítulo 2 Debido a que el primer video tuvo una muy buena aceptación, pues les traigo el capítulo 2 También agradecerles por todo el apoyo que me han estado dando, así que sin nada más comencemos con el juego Recuerden reventar ese botón de like, suscribirse y comentar lo que les ha parecido este capítulo 2 Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado Clicqué al reloj para avanzar el tiempo Ok, no cambia nada, todo sigue igual Ok, ya se quitaron unas mesas, no creo que haya cambiado nada, se fue la luz Y es el contexto que nos ponen Presiona E para interactuar con los objetos Aquí vemos a... No me acuerdo como se llamaba Pero está aplastado, es gigante Ok chicos, ya recordé como se llama, se llama Jumbo Josh Abrimos la puerta Y pues bueno, nada más quería comentarles que muchas gracias por el apoyo que... Por el apoyo que le han dado a la primera parte de este video Está roto nuestro sensor y hay un tremendo lag que no se la creen Voy a tratar de bajar la calidad No sé qué está pasando muy bien Pero bueno, vamos a continuar Ok, necesitamos una tarjeta de color rosa Que ya la encontramos Y aquí hay una nota junto a esta... Junto a esta... Esta tarjeta Eso es todo Las cosas que hemos hecho finalmente han vuelto para mordernos Todos se han ido Y los susurros del abismo siguen haciéndose más fuertes Creo que incluso vi una cara o dos mirándome Nos dijeron que todo lo que es arrojado al abismo muere Pero parece que nos engañaron Si estás leyendo esto, sigue mi consejo y vete Todo aquí debería ser olvidado y borrado de la historia Eso es lo que nos dice esta nota Vamos a... Vamos a ingresar la tarjeta Ok, se abrió un tipo de puente Ok, eso no me lo esperaba Pero bueno No sé para qué sirve esto No, no sé para qué sirve Pero bueno, vamos a seguir Dice sector de testeo O área de testeo Y no podemos abrirlo porque está bloqueado Podemos girar el puente, supongo Y yo me subo con él Ok Está muy oscuro Pero hay que ir a ver qué hay No, no podemos abrirlo No me deja No nos dice qué hay que hacer Pero bueno Vamos a ir al otro lado Me recuerda mucho a los backrooms A esta zona de los backrooms Que ves y son unas habitaciones Dice Hay un elevador para el éxito Pero las escaleras son un buen ejercicio La araña es real o las arañas son reales Ok, vamos a subir Ok No sé si ven abajo en la puerta Y dice La araña es real y viene Está en camino No puede ser ¿Qué es eso? A ver Siendo sinceros Ya me estoy empezando a asustar un poco Creo que está mejor este Que el primer capítulo Vamos a abrirlo ¿Qué pasa si me acerco? ¿No nos hará nada? ¿O sí? Ah, ya sabía Nos tienen miedo chicos Nah, no se crean Bueno, aquí hay otra área Dice Noticia Avisos Espera que entren de menor a mayor O del más pequeño a más grande Hay un botón Pero no tenemos a nuestro don Pero aquí hay un dron Yo quiero un dron No necesito Me sería de mucha ayuda Sonó un ascensor Hey ¿Tú ahí? Tú Puedo verte en las cámaras Estoy tan feliz de verte Y necesito ayuda con algo Espera ¿Puedes aún oírme? Hola Hola Escucha Si puedes oír lo que estoy diciendo Wave a cualquier cámara Eh, pues Saludos Ah, ok Pero ¿Dónde están las cámaras? Aquí hay una cámara Oh, gracias Oh, gracias Estoy tan contenta de que estuviera aquí Estaba mirando alrededor de la puerta Estaba mirando alrededor de la puerta Después la puerta cerró de mi Y he estado detrás de mi Y me ha estado detrás Necesita una carta blanca blanca Para abrir Pero no lo tengo Sé por qué estás aquí Y puedo ayudarte Pero tienes que irme a mi Si me recuerdo correctamente Solo trabajadores de mantenimiento Tenían la carta blanca blanca Así que vas a ir a la sala de mantenimiento Y mirar ahí La puerta ahí Probablemente está cerrada Y puedo abrirlo de aquí Pero tengo control De la puerta de la puerta Aquí, la abro para ti Ve a ver si puedes encontrar algo útil Ok Creo que esta fue la que nos abrió Ah, ok Ya la arreglamos Dice Un viejo amigo Está esperando en el vestíbulo No hay nada más Vamos a A apurarnos Pulsa el botón izquierdo Del ratón Para utilizar Pues tu dron Tu juguete Pero es más un dron Esta es la araña Que nos estaba viendo Pulsa el botón derecho Del ratón Para teletransportar El juguete A la habitación más cercana Slones Online Jumbo Josh Bambam Bambalena Opilavir Capitán Finless Stipper Flynn Y Sheriff Twisted Estos son los nuevos personajes Que hay Y este Oh, los buenos y viejos drones Yo perdí el mío hace un par de semanas Mantenence workers Use them for all sorts of things Like reaching high places And grabbing things that fell into the abyss And sometimes even comfort It's good that you have one It might be useful In our little conundrum Take a look around And see if you can figure How to get into the maintenance room I'm unsure if I can be of much help But wave at the cameras If you need my insight El juguete puede ser personalizado Interactuando con las mesas de trabajo Ok, estas son las mesas de trabajo ¿No? Oh Ok Aquí cambiamos el color Yo lo quiero rojito No sé si se puede ¿Ustedes qué dicen, chicos? No, naranja, naranja Uno naranja Exacto Ay Porque el naranja es buen color, chicos Ok, activamos esto Ah, ok Pero sí, sí la tenemos Podemos romper esto, ¿no? Ah, no Eso no se puede Aquí ocupamos un cassette No tiene cintas para reproducir Ok, también hay cintas que podemos buscar por ahí Y reproducirlas Local Yo no tengo aquí un pastel Por si se les antoja Aquí siempre hay un cassette No Hay una nota Vamos a leer qué dice Ok Es un reporte Informe de actualización de casos Caso número 6 Tipo de caja 2 Actualización 2 Alias El demonio Genoma humano Resumen La comunicación en el caso 6 Ha brindado información invaluable Que puede explicar Por qué los casos anteriores Han fallado rotundamente Así como mejorar la creación de casos futuros A pesar de ser aparentemente increíble e inteligente No parece reconocerse a sí mismo como un no humano Cuando se le trata como a un no humano El caso 6 reacciona con confusión Los reflejos tampoco tienen efecto A pesar de que el donante del genoma humano y del caso 6 es un médico El caso no ha dado una descripción más detallada que el dolor relacionado con el flujo sanguíneo El caso 6 no tiene sangre en su sistema Solo jibanio El caso no está listo para la presentación Supongo que el caso no humano sería el araña, ¿no? Como quiera si me equivoco Pueden dejármelo en los comentarios Y supongo que ninguno funcionará No, no, ni me lo va a funcionar Ok, ese sí funcionó Necesito ayuda Ayúdame Ayúdame a resolverlo Tengo una memoria un poco borrosa Pero recuerdo algo sobre la gestión Permitir a los trabajos con buenas puntuaciones Entre más tarde los que tienen peores puntuas Cuanto mejor era tu rendimiento más tarde podías fichar Esto era para animar los trabajadores con puntos bajos Tienes que rendir mejor Ok, entonces supongo que, bueno Ay, Dios mío A ver, ¿lo puedes repetir? Hmm, estoy tratando de recordar más Creo que los colores de las oficinas no eran solo por decoración Se usaban para decidir quién obtenía qué puntuación más fácil Es difícil pensar con todo lo que ha pasado Del menor al mayor Ok No sé si sea así Porque estuvimos cliqueando Entonces sería Rachel, que sería el clarito Que es este, ¿no? Después 7 Que sería este Ajá 9, que sería el azul fuerte Y... 10, que es este Ok, creo que ya Ya sé, ya sé cómo Bueno, 12, que es el claro Y el último sería este Muy bien Ok, aquí ya tenemos la tarjeta de color verde Nos van a hablar los redes Genial, ahora puedes bajar a la sala de mantenimiento Recuerda, ¿estás buscando una tarjeta de acceso azul? Claro Buena suerte Y gracias Y gracias Ok, bueno Dios mío Dios mío Tranquilo Recordatorio a todos los trabajadores Número 1 Trabajar en grupo No menores de 2 2, llevar linternas en todo momento Las linternas están en la sala de equipos 3, si están en confrontación directo con la araña Haz el mayor ruido posible hasta que llegue la ayuda No sé qué hay que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Creo que es ir al contrario Que no lo entiendo muy bien, ¿verdad? Que no tengo de linternas tampoco Bueno, vamos a ver que... Tenemos que buscar la tarjeta de acceso azul Ah, no lo entiendo Ok, creo que ya, ya lo entendí Recuerda protegerte casco de seguridad Y el chalequito este para que se ve cuando no hay tanta luz Y aquí tenemos una cinta y una cámara El vidro amadillo es un material imprompible No se le puede apuntar directamente con el juguete Ok Demonios ¿Qué podría hacer? Oh, ya Golpea Ahora golpea acá, por favor Muy bien Y ahora tenemos que golpear este sin que pegue Va, ahí va a chocar Ven para acá No, arriba no Excelente Pues de cierta manera funcionó lo que quería hacer No sé qué va a abrir Ah Buu ¿Te imaginas que nos aparezca? Sería muy... Nos dio una tarjeta azul Creo que es esta Oh, no, 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 no Ok Bajaré al volumen Como nos apareció el andador Lo peor que me pueden poner es Que nos persiga cierto personaje Y es lo que vamos a tener que hacer Corre 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 Ok Uy, me asusté Ok Bueno Fue sencillo Ya veo por qué no tienes amigos Ok, aquí está nuestro juguete Así que vamos a reproducir la cinta que teníamos Ese es Spaman Supongo Supongo que él es el demonio, ¿no? Porque ahorita que lo veo Pues tiene forma, ¿no? Que nos aparezca atrás Y pues no, ya no hay nada más Está ahí, quietecito Dormido Ok, se terminó la cinta Vamos a... Vamos a abrir esta Ah, no Hay que primero hablar con... El joven Joven, joven, joven No nos contesta No puede ser No me digas... No puede ser Corre, corre, corre Tenemos que ir por él ¿Qué? No puede ser Tres pájaros de un tiro Consigo todas tus tarjetas de acceso Consigo el espécimen perfecto Y además no tengo que lidiar con esa cosa de ahí abajo Y todo gracias a ti Oh, vamos No te pegué tan fuerte De cualquier manera Es mejor que tomes una cinta Mientras me preparo para nuestra pequeña... Cirugía, creo Surgery No, no No escuché muy bien No puede ser Me lo inspiraba con otra voz más así Más grave O no sé Yo no me quejo de nada Yo tengo la voz toda así Toda aguda Y no me dejó leer la carta Te han quitado las tarjetas de acceso Sí Ya me comentó Nuestro queridísimo amigo Vanvan Otra vez Sé que hay que hacer Ok Aquí está nuestro pequeño compañero Que no se ve tan bonito esto Ahora Dale tope borrego, por favor Increíble Ok No hay nada Oh Ya veo, ya veo, ya veo Y se le picó aquí Eso Eso sí lo entendí Verdad Vanvan Y aquí está una tarjeta Creo que Vanvan no es tan inteligente como yo pensaba Como me lo imaginaba Como un buen jefe Pero no Oh, ¿qué es esto? Qué malo Esto es lo mismo No sé si cambiará algo Pero vamos Ah, sí, 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 se cambia Resumen El procedimiento del caso 6 Ha sido un éxito El caso 6 es estable Y realiza tareas que son necesarias para seres orgánicos Como comer y beber Como se prevé a pesar de la falta de cualquier necesidad biológica para hacerlo Como se observó previamente en otros casos con humanos Como genoma primario El caso 6 recuerda muchos recuerdos y eventos pertenecientes al donante del genoma original Como propios Excluyendo nombres de personas Además de mantener un nivel de inteligencia idéntico El caso 6 también es capaz de hablar con tanta fluidez como el donante del genoma original A diferencia de los casos anteriores con humanos como genoma primario El caso 6 es curiosamente dócil y cooperativo Aunque muy confundido acerca de las circunstancias La mayoría de los casos anteriores mostraron un comportamiento extremadamente hostil y nervioso Hacia el personal y los niños por igual Un comportamiento que se ha atribuido a las nuevas modificaciones genéticas que se aplicaron El caso no está listo para la presentación Ok, pues parece ser que ya hemos terminado todo por aquí Y vamos a... no puedo... Yo que sé... Ah, ok, perdón Esta no es naranja, es amarilla, pero no sé Sinceramente, ¿qué guardaría más rara? Viene un elevador Iba a decir... oh, Dios mío Iba a decir que era demasiado rara, pero... Recordé que estamos en el subsuelo, así que se puede pasar Vamos a dejarnos con la duda Vení, vení por acá No me dejes solo En el pasado me abandonaste No te lo voy a perdonar Ah, no Ya murió ese tron ¿Te imaginas que hay este... Bamban... Bambanela Bambanela Vamos a ver... Uh, qué bonito Hay que decir lo que es bonito Iba a decir, qué bonito de lugar para trabajar Pero vi eso y ya no... Se me quitaron las ganas Quisiera saber cómo se teletransporta nuestro... Nuestro dron ¿Qué es esto? Está muerto Ahí hay otro Un cañón Como que estuvieron en lucha con algo No preguntaré a qué Ok, este se abrió y aquí hay un... Uno de estos Este se ve todo... Todo raro Vamos a abrir este Elefante, pescado Babi ¿Qué es Babi? Y niño Baby, ¿no? Bebé Babi No sé qué es Babi Te quedo aquí pensando Está filosofando Oh, Dios mío Se le cae un ojo Vamos a abrir este Aquí hay otro Supongo que es común Hacer esto Para ellos Para nosotros no No es común Y aquí están todos los... ¿Cómo se llaman? Los personajes No recuerdo este ¿Cómo se llamaba? Sinceramente este no No tengo ni la menor idea De cómo se llamaba Dice Distraer antes de la extracción ¿La extracción de qué? Aquí hay... La máquina necesita Cierto líquido para funcionar Se escuchó un sonido No me gusta Ok Aquí hay una inyección Vamos a inye... Hay que sacarle todo Todo el relleno Ok Lo tenemos que llenar Supongo que el único Que estará vivo será el... Uy, Dios mío Me da mucho escalofrío Bueno, vamos a seguir Buscando a más Está fallecido Ya se mumió Ya se mumió, chicos Ok, ya se le... Vamos al relleno Están dormidos, chicos No, no... No les pasó nada No se preocupen por ellos Ellos están bien Ya lo... Y vamos a... Vamos a ponerlo Solo nos faltaría Creo que... Él ¿Qué? ¡Oh! Ok 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 Perdón No me lo esperaba Ay, Dios Las manotas Uy ¿Y mi dron? ¡Ah! Me sigue Ay, no puede ser Ok No debí de acercarme tanto No me digas que tengo que rehacer todo La verdad no me gustaría hacer eso Por favor Por favor No puede ser Ni modo Eso nos pasa por Por andar jugando Al ser el gracioso Yo creo que Para sacarle Eh... Lo que sea que Estamos recolectando Tendremos que hacerlo Desde el otro lado, ¿no? O también se puede desde ahí Así que vamos a llevar a nuestro dron Nuestro pequeño joven Dron No me voy a asustar Lo siento, dron Será sacrificado Solo para sacarle el relleno Te está mirando Creo que le gusta No puede ser Es desde allá Vamos, veloz Don't cross I will trick you No cruzar Él te engañará Eh... No sé qué hay que hacer Ahora sí ya no Tampoco lo entiende Sí, porque lo único Sí, porque lo único que se me ocurrió Fue intentar agarrar un ojo de él Para lanzárselo Pero no, no De hecho es muy cruel Ya, no me mires así No te haré nada Mmm... Lo he hecho aquí No es usted Corre, 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 corre ¡No! Pero ya lo había hecho No sé por qué ¿Por qué no lo hizo? N Y es que si te pone instrucciones Por ejemplo aquí Que lo distraigas Pero no No te dice con... No te da opciones Para hacerlo Pero bueno Vamos a sorprendernos Oh, no puede ser Ya cae No la hagas Ya le robas Ya le sacamos Lo que queríamos Así que ya Muy bien No puede ser Es en serio Me dan un cohete ¿Para qué? ¿Quién sabe qué? Ah, ok, ya Ya, ese sí lo agarré Así que supongo que es para el cañón Pobrecito Esto es cruel Pero lo tenemos que hacer, chicos Nos abren esta Y nos dan una gorra Ok ¿Y qué hay más aquí? ¿Otra puerta? Y ya tenemos la tarjeta De acceso rosa Bueno A comparación del primer juego Tiene más Pues enemigos ¿Y eso está bien? Supongo, ¿no? Ok Salimos por donde Casi entramos Todo estaba conectado Dios Mío, ¿qué es esto? Dios No ¿Por qué? Me asuste No lo había visto Es increíble Está gigante No sé qué es eso Pero bueno Vamos a pulsar Dime que ahí empezamos Eso no estaba cuando comenzamos ¿Verdad que no? Se mueve Quisiera saber qué es eso Córrele, 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 córrele Por favor No te quedes atrás Por favor No quiero que esa cosa venga y me quiera asesinar No le daré ese gusto Pocas cosas me asesinan Que son como hoyos al vacío y esas cosas Solo ellos tienen la oportunidad de hacer GB ¿Es un elemento o no? Un compuesto Eso no, o sea, no existe pero creo Sombreritos No puede ser No sé qué hay que hacer Aquí hay otra Perdón No la había visto Vení por favor Droncito Bonito ¡Ay! Su sombrero Está bien Está bien gracioso Es muy torpe nuestro dron Pero aún así lo queremos Ok Ven por acá Viene a toda velocidad Para ayudarnos No sé por qué Si está aquí Simplemente lo toca O le da un golpe ¿Va a abrir algo? Quiero que lo haga Ah Uh Está bonito Vamos a ir caminando Y aquí hay uno No lo podemos abrir Porque es naranja Y nosotros tenemos creo que solo Amarillo y rosa Si no mal recuerdo Y aquí hay un cartel Que nos dice ¿Cómo sobrevivir al ataque de Jan Snape? O caracol gigante Algo así sería Cuando esté con los ojos así Paraditos Así normales Nos tenemos que detener Y cuando esté Visco o Virolo Podemos irnos corriendo A toda velocidad Cuando se ponga miope Ok vamos Yo estoy miope chicos Así que ya sabemos Cómo Cómo responder Al ataque De el caracol Oh Dios mío Ahí está ¿Viene para acá? No sé qué es eso Creo que no ¿Qué? No me deja Se me atrapó Bueno Oh oh no 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 Rápido Aquí Corre Otra vez No Oh Dios Ok Oh aquí estaba Bamba en blanco Todos quiero Que le den la bienvenida A nuestro nuevo estudiante Llegas tarde a clase Lo dejaré pasar esta vez Ya que es tu primer día Pero vuelve a llegar tarde Y te haré pedazos Eres un estudiante nuevo Y no popular Así que tendrás que sentarte Con los no populares En la mesa del medio Ahora siéntate Para que podamos empezar Así que la primera lección del día Es matemáticas En el semestre Aprenderás cómo aniquilar a todos Cómo extraer de forma seguida Un cerebro humano Para comerlo y Oh espera me equivoqué Creo que es la cuarta lección del día Matemáticas En el transcurso del semestre Aprenderás a sumar Restar Dividir Multiplicar Y mucho Estoy tan emocionado Yo también Pero no Por esto Antes de empezar Repasaremos Algunos ¿Cuánto es? Dios mío 6.874.123.612 Más 900 Ay bueno Para contestar ¡No! ¿Por qué dijo rana? No lo entiendo ¿Cómo se llamaba ella? Bamban Y lo otro Ah Bambanela Yo pensaba que era buena Bambone Bambawo Bambane Bambano Ah ya Ya la entendí Ok Ella dice Ella misma dice Nosotros somos el chico raro Entonces vamos a decirle Con el chico realmente inteligente 785-606-3524 Ya ves Somos dos inteligentes Hoy sí que están prestando mucha atención chicos Muy bien Siguiente pregunta Y una que escribí yo mismo ¿Cuánto es 2 más 2? Pues 4 Correcto Vaya Pensé que todo el mundo se equivocaría Muy bien Última pregunta Antes de la pausa Para almorzar ¿Qué es miseria más decepción? Dilo niño dramático Mi vida ¡Ah eso! Desafortunadamente Ese es todo el tiempo Que tenemos para matemáticas por hoy Ve a tu descanso para comer Y empezaremos la siguiente lección Cuando vuelvas Tranquila Si no quieres Si no quieres No voy ¿Por qué me metí aquí? ¿Quieres salvar a este A este Bobo? Danos tu dinero Del almuerzo O danos tu dinero Del lonche Por favor Salva a nuestro amigo ¿Está siendo Buleado? ¿Cómo se diría? Sí, buleado Por allá Lo están molestando No puede ser ¿Qué es? Este sería dinero ¿No? Aquí hay otro No sé para qué sirva ¿Me das dinero? Ah, dice Solo los chicos Cool O los chicos geniales Y que mastican chicle Pueden obtener No sé qué dice Eh, consigue Noventa Ah, consigue Goma de mascar Y te damos dinero Puedes cambiar los chicles Por dinero Con los chicos populares Pues tomen Yo quiero el dinero Eh, creo que falta un chicle Un agum Aquí hay un agum Un chicle Es asqueroso Desde allí Ya no Dame Toma Unos lentes Yay Todos este anuncio Marcará el final Del paso para almorzar Por favor regresen A sus clases Es Bambam Nada más por favor Es por favor Tengan en cuenta Que estamos en la búsqueda De un estudiante Muy malo Que se cree Que está acompañado Por un dron Si los atrapas Llama a la oficina De Bambam Inmediatamente No puede ser Es en serio Tengo que volver a ir Y me mira Me sigue mirando No puedo irme Oye No has visto a esta persona De la que hablan ¿Verdad? Oh ¿Qué estoy diciendo? Tú eres uno de los chicos cool Por supuesto que no hablas Con chicos feos No populares Como ellos Toma asiento Con los chicos cool Donde perteneces Si Yo soy chico cool Ok niños La siguiente lección Es ciencia Como hicimos con las matemáticas Y como está la primera clase De ciencias del semestre Solo será una clase de repaso Pero primero Déjame presentarte Las reglas de nuestra clase No comer No hablar No respirar No moverse No hacer preguntas Y no hacer pausas Para ir al baño ¿Cuán caliente es el sol? No es tan caliente como yo Lo permitiré Pero solo porque me hizo reír Y porque eres un chico muy cool Se nota por tus lentes tan geniales Oh Dios mío Me salvé Siguiente pregunta ¿Cuántos coraciones tiene un pulpo? Esa ya la respondería yo Correcto Eso es medio cierto Ya que Stinger Flim Está cerca de un pulpo Pero te lo permitiré Ya que eres un chico cool Los pulpos normales Tienen tres corazones Nosotros los humanos Tenemos uno Y Stinger Flim Tiene En realidad No estoy seguro Pero sigamos adelante Siguiente pregunta Tenemos cinco sentidos Vista Alfato Gusto Y tacto Y... Y... Correcto Habla Acabas de hacer uso de mi quinto sentido Suficiente cerca Lo permitiré Desafortunadamente ese es todo el tiempo Que tenemos para ciencias por hoy Vea tu segundo descanso Y luego empezaremos la siguiente lección Cuando termine Ya sé Ya no me asustas ¿Quieres unirte Con nosotros? Los punk Dame algo de dinero Para el almuerzo Y pues ¿Me das dinero? ¿Me das dinero? ¿Me das dinero? ¿Me das dinero? Yo soy chico cool Genial Uh... La la ¿Qué? A ver qué dice Atención a todos Este anuncio marca el final de su segundo recreo Por favor Vuelvan a sus clases Qué rápido se acabó el segundo recreo Oh, wow ¡Oh, cielos! Tres chicos nuevos en un día Un chico no popular ¡Qué asco! Un chico cool Y un chico malo Bienvenido Siéntate en la mesa de tu izquierda Donde te corresponde Para que podamos empezar Ok Sí Claro Ok Ok, niños La siguiente lección es salud y amabilidad Como hicimos para matemáticas y ciencias Solo será una lección de repaso Empecemos con algo de conocimiento común Para refrescar sus estúpidos cerebros ¿Puede alguien darme un ejemplo de una persona poco amable? Supongo que es el tomador de dinero ¿No? No ¿Eh? Es un ejemplo perfecto Buen trabajo Asumiendo que no estaba dirigido a mí Por supuesto Ahora, esta vez ¿Puede alguien darme un ejemplo de una persona amable? No Exactamente Dar cosas a otros sin esperar nada Cambia Es exactamente lo que es La amabilidad Lo presiento ¿Para qué fue eso? Pregunto si es un nuevo estudiante Que nadie se mueva mientras a ver huevo Ok Escapa Dale Corre Corre, corre, corre No me delaten saltando Y les doy un chicle No 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 I He intentado ser un buen profesor ¿Qué es eso? Hola. Increíble. Y aquí hay un... Capturar los pájaros y colocarlos en el nido. Ok, vamos a hacerlo. No quiero... No. Vengan, vengan, vengan. No, no más. Tenemos uno. Se reinició. Creo. Vamos a colocarlos todos. Están bien cabezones. Oh, ese tiene la pata así toda rara. ¿Dónde están, jóvenes? Venga, venga. Vamos a dejarlos todos. Ni como unos, mira. Yo te vi, ven. No puedes huir de mí. Ven, ¿dónde está? No veo. No veo, se me fue. Lo tenía en mis manos. Aquí está. Creo que es este y otro ahí ya. Terminamos, ok. Se quedó tieso. ¿Cuántos son? Ahí hay otro. No puede ser. Creo que falta uno, ¿no? Ahí está. Ven. Ok. Creo que ya no hay. Porque suena. Creo que ya. Era todo. Corre. Corre. No. Ok. Allí va por sus bebés. Oh, qué bonito. ¿Qué es esto? Ok. Me quedo quieto. ¿Y dónde parará? Hola. Ok. Ok. Creo que hay que meternos en esa rosa. Vamos. Se va a asomar en cada una de las puertas. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Vamos, apúrate. Ok. Muy bien. No recuerdo. Aquí hay una conchita. ¿Cómo se llama? Dice. Reglas del juego del cañón. Los cañones deben dispararse a los botones encendidos. Solo se puede disparar un cañón a la vez. El cronómetro no debe agotarse. Hay tres rondas en total. Que si perdemos, ya valimos. Ok. En tres segundos. Misión Stinger Flynn. A Stinger Flynn le gusta coleccionar conchas marinas en su pecho. Encuéntrale ocho conchas para conseguir tu... Hola chicos, y chicas, soy el editor. Solo les comento que aquí o Stinger había encontrado todas las conchas marinas. Solo que no está en la versión final del video. Ya no falta ni hora. Tenemos la verde. Y ahora podemos activar esto. No, ese no era. Ok, vamos. Muy bien. Ok, vamos, 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 vamos. Ganamos, no perdimos. Y bueno, vamos a... No sé cuál sería. Supongo que el de arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede. Excelente. Son creo que tres. Y ganamos. Bien. Vamos, vamos. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Excelente. Creo que ya son todas, ¿no? Ahora... Creo que también contarán las de abajo. Vamos. Tengo que acordarme que hay abajo también. Vamos, 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 vamos. Bien, faltan cuatro. Es abajo. No, tírate. Es ahí, vamos. Vamos. Sí. Sí, vamos, 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 vamos. Es abajo. Vamos. Sí. Corre. Vamos por otra. Es abajo. Vamos. Sí se puede, sí se puede, vamos. Bien. Creo que nos falta... Ah, ya, ganamos. Se abre esta. Bofetadas. Apretones de mano. Handshakes. Son apretones de mano. Y Stings son picaduras. Lleva ocho picaduras. Tres apretones de mano. Y cuatro bofetadas. Ok. No tenemos la azul que aquí ya agarramos. Vamos a activarla. Oye, a comparación del capítulo uno, está muy bien hecho este. Me gustó más que el capítulo uno. Está más... Eh... Tiene más relleno. No sé si hay algo abajo. Creo que no. Creo que ahora podemos salir. Supongo. Vamos. Si puede. Sí. Ok, ahora ya podemos ir al... A la puerta que no podíamos ir antes. Que es la azul. Y ya se fue también el caracol. Ok, vamos. Vamos a toda presa. Dice. Hay ejercicio así que es mejor ahorrarse el aliento. Y aquí hay otro. Espera tu turno. O todos caen y mueren. Ok. Qué... Explícito. Otra carta, pero esta es de un niño. Querida mami. Yo estoy bien y Claire está bien. La simpática medusa nos salvó del gran pájaro y del malvado hombre rojo. Vamos a la casa de Jellyfish. Ok. Oh. Yo, Claire y Jellyfish. O sea que todavía continúa esa travesía. Vamos a... Oh, tenemos que hacer un parkour. Que es en serio. Para tan malo que soy en esto. En el Minecraft. Vamos. Si se puede. Ay, qué fue. No soy en esto. No. Uy, sí. Casi me caigo. No, no, no. Sube, sube, sube. 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 Eh... Ahora para dónde? No, me caí. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Espero que... No puede ser. Espero que sea menos de una hora. Porque creo que yo ya me tardé más de una hora. Eh... No sé hacia dónde tenemos que ir. Yo solo hago el parkour. Porque a prisa no vamos a lograr nada. Ahora para dónde? Hay una cinta que la voy a agarrar. Vamos, vamos bien, vamos. Muy bien, muy bien. Lo estamos haciendo bien. No hay que apresurarnos. Hay que tomar todo nuestro tiempo. Creo ver algo. Creí ver algo. Sí. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Si se pudo, si se pudo, gente. Al mostrador. Casi llegamos. Espero que... Es finger fish, o no sé cómo se llama. Sea bueno. No sé qué hay que hacer, pero la única que está encendida es la del pato este. Oh, Dios mío, me asusté mucho. ¿Qué haces aquí? Vete, lárgate. Ya sabes, es un día normal. Estarías parado donde estoy yo, detrás de la seguridad de los cristales. Como si estuvieras en un zoológico viendo animales. Hablando de zoológicos, es casi la hora de la asamblea. Donde todas las puertas se abren, así que debemos ser breves. Mira, siento haberte pegado, pero tienes que entenderlo. Necesitaba algo de ti que solo podía conseguir si estabas inconsciente y se me habían acabado los sedantes. Si me hubieras visto, no hubieras confiado en mí, lo sé. Pero hay una cosa sobre lo que no te mentí. Y es que yo sé por qué estás aquí. Estás aquí por tus hijos. Yo también estoy trabajando para salvarlos, si puedes creerlo. Pero alguien más los tiene. Alguien mucho más fuerte que yo, que tú y que yo, que reside en lo profundo del abismo. Oh no, tienes que irte. Hay un ascensor en la pasarela de Opilavir. Tómalo y volveremos a hablar allí abajo. Ok. Hijo de Opilavir. Ok. Hijo de Opilavir. Hijo de Opilavir. Yo quiero ir al de Opilavir. Oh my God. Ha sido un mal estudiante. No puede ser. No, 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 no. Oh. Vámonos. Oh. No. Es sencillo. Ok. Ya me sé un poco más el camino. Vamos rápido. ¿Y si tomamos el otro camino? Oh Dios. Corre, 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 corre. ¡Está tan cerca! ¡Está tan cerca! ¡Ven, ven, ven! ¡Para! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de suceder? Ah, aquí nos dejó la tarjeta blanca. Ok. Otra vez el ascensor. Va a bajar. Va a bajar. Ok. ¿Hacia dónde vamos? No, de nuevo Oh Dios, ¿qué es eso? Ah, es Es el caracol No importa O sea, es bloqueado Un sombrero genial Gracias por jugar Aquí puedes comprar la secuela Sabía que me delatarías Me gustó mucho esta parte Esta parte 2, este es el segundo capítulo De Gartan of Batman Creo que está un poquito mejor que el capítulo 1 Ya que el capítulo 1 Más que nada intrigaba Y aparte era solo un enemigo Era escaso de contenido Es entretenido las mecánicas Esta segunda parte me gustó mucho También me dejó con la intriga De saber qué pasa con la historia Ya que como estoy siempre presionado De que nos están siguiendo O de que tenemos que hacer algún Minijuego, puzzle para completarlo Y aparte porque tengo que hacerlo corto Para que no dure demasiado tiempo Editándolo Y que a ustedes no se les haga demasiado pesado Pierdo esos detalles de la historia Así que me veré algún video O ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios Sus teorías O cómo es la historia en sí Porque al fin de cuentas Tampoco yo lo acabo de entender Solo sé que somos un padre Que estamos buscando a sus hijos Y que Batman nos está ayudando Más que nada Batman es el Por así decirlo La pieza clave que nos va a ayudar A buscar a esa persona Que tiene a nuestros hijos No sé quién serían nuestros hijos Supongo que serían los niños Claire y el otro chico Que deja las notas Vi que el capítulo 1 Les gustó mucho Y la verdad Me siento muy bien Al saber que les gustó mucho Ese contenido Que quieren que siga trayendo Este tipo de cosas Cualquier otro juego Recomiéndenmelo Yo lo jugaré Si cuando tenga tiempo Lo podré grabar En todos los comentarios que dejen Les daré corazón Los estaré leyendo Leo mucho los comentarios Así que todo lo que pongan Yo lo leeré Para la gente nueva que llegue En abril Comenzaré a hacer directos Sin nada más que decir Mi nombre es Santiago D Espero que les haya gustado mucho Este video Revienten el botón de like Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse el capítulo 3 Y comenten ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué? Coméntenlo Dejen sus teorías Y les daré corazón Compártanlo también Y sin nada más que decir Yo los quiero un montón Y nos vemos hasta la siguiente Bye bye Los quiero mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!